El fabricante japonés de vehículos Toyota Motor suspendió este martes las operaciones de sus 14 plantas en el país asiático por un fallo en el sistema informático y sin previsión de cuándo podrán retomarlas. Un portavoz de la compañía aseguró a EFE que en principio no se trata de un ciberataque, sino de un fallo del sistema que impide los pedidos de las piezas y señaló que por el momento no saben cuándo se podrá recuperar, aunque ya trabajan para retomar las operaciones cuanto antes. La firma con sede en Aichi anunció este martes inicialmente la suspensión de sus operaciones de 12 de sus plantas a las que se sumaron dos instalaciones más. De este modo, quedaron paralizadas la totalidad de sus 28 líneas de producción repartidas en 14 fábricas domésticas. El grupo automotriz continúa investigando las causas del incidente y por el momento desconoce cuándo podrán reanudar los trabajos de sus plantas. Las acciones de Toyota Motor, que abrieron en positivo este martes en la Bolsa de Tokio, llegaron a la pausa de media sesión con un descenso del 0,38% tras conocerse la noticia. La suspensión de hoy se produce después de que el pasado marzo la empresa tuviera que detener la producción de todas sus fábricas domésticas a raíz de un ciberataque en uno de sus proveedores que afectó a su plataforma de pedidos.